Música Expertos estiman que de continuar con la tendencia, en 2018, máximo 2022, la vaquita marina dejará de ser un animal endémico de México para convertirse solo en una leyenda. La vaquita marina es el mamífero marino más pequeño del mundo, es un tipo de marsopa, y ahorita es el mamífero también marino más amenazado del mundo. Y no solamente eso, es endémico del mar de Cortés y particularmente de la parte más al norte del mar de Cortés. Es muy tímida, entonces muy poca gente la ha logrado ver. De hecho me tocó platicar con pescadores que han sido pescadores toda su vida, y te dicen, pues yo nunca la he visto, o sea, no creo que exista, es una leyenda, es un mito. Sin embargo, esa timidez de poco le ha valido para su preservación. Hoy por hoy, el último monitoreo que se hizo, que se acaba de dar los resultados en mayo de este año, generó 60 individuos, que se estima que quedan 60 individuos. Para que me des una idea, hace 10 años se calculaba alrededor de 550 individuos, entonces ha sido una reducción de más o menos 90%, alrededor del 90% en los últimos años. Su principal amenaza es la sobreexplotación pesquera. Esa zona de México es la principal zona de producción de camarón, por ejemplo. Sobre todo el camarón más fino, el que más es valorado en los mercados internacionales, casi todo se va de exportación. Y para atrapar ese camarón se utilizan redes, redes de enmaye, que básicamente las dejan ahí colgando o algunos barcos las van arrastrando. La parte de la captura incidental, que le llaman bycatch, es la vaquita marina. A veces se quedan atrapadas tortugas, cangrejos, pepinos de mar, estrellas de mar, pero también se quedan atrapadas las vaquitas. Se enredan en la red, valga la redundancia, y se asfixian. Como ya no pueden salir a respirar, pues se asfixian. Sin embargo, hay otro problema que es muy grave, que es la pesca ilegal, la pesca ilegal de totoaba. La totoaba es un pez endémico de México y con quien comparte hábitat la vaquita marina. La mayor demanda de totoaba es el mercado asiático que utiliza su vejiga natatoria como integrante principal para algunos platillos, demanda que también ha colocado a esta especie en peligro de extinción. Algunos la llaman la cocaína del mar, pues un kilo de totoaba puede alcanzar el precio de hasta 8 mil dólares o más. Para que te des una idea del valor de este producto, un plato de sopa de totoaba en un buen restaurante en Hong Kong, o en Shanghai o en China, te llega a costar hasta 20 mil dólares. Hoy por hoy, esa es la principal amenaza que vive la vaquita, la pesca ilegal de totoaba. Ante esta realidad, organizaciones nacionales e internacionales suman esfuerzos a través de iniciativas como SOS Vaquita para salvar a esta especie que parece estar perdiendo la carrera de su propia supervivencia. Falta, en mi opinión, más recursos para proteger esa zona, que haya más lanchas, que haya más vigilancia, más inspectores de Profepa, de CONAMP en la playa. Por el lado de los pescadores, yo sí creo que se tiene que hacer un trabajo social muy cuidadoso, muy profundo, donde realmente, por un lado, ayudar a esta concientización para que el pescador entienda por qué es importante salvar a la vaquita y, en paralelo, desarrollar estas nuevas actividades productivas para que no se vea afectado en su economía el pescador. Mientras el pescador se vea afectado en su economía, cualquier iniciativa no va a funcionar. Actualmente, científicos analizan la posibilidad de realizar conservación en éxito, es decir, fuera de su ambiente natural, pero por lo poco estudiado de la especie se desconoce si pudieran sobrevivir.